El 6 de enero llegó Y lo mismo a Gaspar A Merchor que a Baltazar Todo niño le escribió Una viuda se embulló Y le mandó un papelito Toma 10 Acción Hoy en el Cudo tenemos invitados e integrantes de la banda cubana Trauntitis Que están de gira acá en Argentina Y están pasando por Río Cuarto Así que los vamos a tener para hacerle algunas preguntas Y seguramente le vamos a pedir algún tema 1, 2 Así que bueno, nos acompañan Toma 1 Acción Bueno, estamos acá con integrantes Del grupo Trauntitis Que es una banda de Cuba Y que viene a hacer una gira por Argentina Así que bueno, le vamos a hacer unas preguntitas ¿Cómo surgió la banda y cuándo surgió? Bueno, en realidad no surge como banda Y les cuento O les cuento La Trauntivity surge en un centro cultural En Santa Clara La ciudad central de la isla Surge como una peña de trova Como una descarga de trovadores Había un movimiento trovadoresco en esa ciudad Y varios trovadores van a este centro cultural El Mejunje De Silverio Que es un lugar Creo que Con características Sui generis Dentro de la isla Es un lugar que tiene espacios Muy diversos Para el rock and roll Para el bolero Para la proa Para el son Para el teatro Para O sea, es un centro cultural Diverso Y que integra Diferentes manifestaciones del arte También E incluso Se desarrolla en él también Un espectáculo De transformismo Que lo caracteriza Caracteriza el lugar Y bueno, hace 22 años Surge allí, en ese lugar La peña La trova un tibit Un grupo de trovadores Comienzan a cantar todos los jueves En ese lugar Y ya hace 22 años Que lo estamos haciendo entonces Una de las cosas Que nos caracteriza entonces Es llevar 22 años Haciendo esta peña En ese lugar Y El hecho de que Luego La vida nos fue Fuimos creciendo Creo de alguna manera Juntos Y Algo que nos distingue Es el hecho de que De manera colectiva Defendemos la canción De cada cuerpo De cada uno de nosotros ¿Y cómo surgió el nombre? La trova Conjuntivitis Surgió porque En aquellas primeras peñas Tanto el público Había una epidemia De Conjuntivitis En la En la ciudad Y Que La estaban padeciendo Tanto el público Como los trovadores Y nada A Rolando Berrío Uno de los Trovadores Que conforman el proyecto Se le ocurrió Ese nombre Y se quedó Para siempre ¿Y quiénes son Los integrantes De la banda? Aquí están Jordan Romero Yalcel Rodríguez Oscar Fleites Michel Portela Y además está En Cuba Hemos dejado A Yai Morosco Miguel Ángel De La Rosa Que en este momento Está en Barcelona Haciendo también Una gira de unos meses Rolando Berrío Leonardo García Alain Garrido Irina González Que está viviendo En Francia Pero que también Forma parte Diego Gutiérrez Que vive en La Habana Pero que también Forma parte Junior Navarrete Que vive en Francia Pero también Forma parte O sea La Romantiliti En realidad Por ella Hemos pasado Catorce Cantautores A lo largo De su historia Como Todo En la sociedad Cubana Y en cualquier Hemos vivido También y sufrido Los procesos Migratorios Algunos De quienes Comenzaron Y quienes estuvieron En algún momento En el proyecto Se han ido A vivir En otras ciudades Hoy somos Doce En Cuba Pero Igual Quienes Ya no están Con nosotros En el Mejunje Siguen formando Parte Y de vez en cuando Nos juntamos Y seguimos Defendiendo La canción Cubana ¿Cómo es Su relación Con la Argentina? Es bastante Bastante cercana Es más cercana De lo que Mucha gente Piensa ¿No? Porque Con la Argentina Tenemos una relación De años De historia Cuestiones Che Guevara Cuba Revolución cubana Y después Empezaron A Pasar Muchas becas De estudio Y esas cosas Hoy mismo En Cuba Después de cubano Lo que más Te puedes encontrar Será un argentino Casi que no es Ni un extranjero Un argentino En Cuba Es como Un argentino Es alguien Que no es Cubano Pero que tampoco Es extranjero Es un argentino Y ya está Así que hay muchos Tenemos mucha relación Y culturalmente Nosotros Particularmente Le hemos ido Dedicando mucho tiempo A raíz de que Algunas carreras De nosotros Han despegado Más que otras Algunos empezaron A venir antes De que pudiéramos Venir todos Como Rolly Como Leonardo García Que fueron los que abrieron Un poco el camino Y hoy Hasta lograr que hoy Tengamos ya Un circuito de trabajo Bastante amplio Porque ahora mismo Nosotros cuatro Estamos haciendo En un mes y medio De trabajo Casi 20 conciertos Entonces es un circuito Grande Nos está yendo Cada vez mejor Cada vez conocemos más Cada vez encontramos Un otro lugarcito Y entonces La relación es bastante Cercana Cultural Igual nosotros Desde Cuba Nos mantenemos Muy informados De todo lo que pasa Todo lo que acontece Aquí en Argentina Estamos bastante Estamos bastante cercanos Igual La ciudad Donde vivimos Lo que decía Karel En la ciudad Donde vivimos Todo el año Están yendo Muchos argentinos Incluso En el centro cultural Donde trabajamos En el Mejunge Por él han pasado Excelentes músicos De este país Como Julia Senco Luis Jurevich Lilian Herrero Teresa Parodi Rally Barrio Nuevo O sea Bajal Mucha gente Muchos artistas De renombre argentinos Han estado allá Con nosotros Recientemente Estuvo en el Logina Juan Quintero Con el trío Lindísimo En un festival Que organizamos Cada enero Karel te decía Que en la ciudad Donde vivimos También Es una ciudad Universitaria Y históricamente Muchos estudiantes Universitarios Muchos Muchos jóvenes Han ido a estudiar Allá Sobre todo La carrera De medicina Por lo cual Tenemos una relación Muy Y ya la Trobuntivitis Como tal En Argentina Fíjate Si tenemos Cercanía Que por ejemplo Toda la banda Vinimos acá A celebrar Nuestros 15 años Y luego Cuando cumplimos 20 Regresamos también Incluso En el 2012 Fuimos Declarados De interés Cultural Para la provincia De Buenos Aires Así que existe Y con la CTA Existe una relación Muy cercana Con Argentina Además de todo Lo que creo Que ha influido También La música La propia música Argentina En la obra nuestra Si bien Tenemos influencias De muchísimos géneros Musicales Cubanos Y latinoamericanos Creo que la presencia De géneros argentinos Como la samba El rock and roll Y que se yo Está en nuestra obra Muy latente ¿Y cómo son sus presentaciones Acá? Hablamos Son lindas Y me viene a asustar A mí la pregunta No Es súper linda Súper linda Son Básicamente Un circuito Que es autoproducido Muchas veces Con ayuda de gente Que está arrastrando Con nosotros Mucho tiempo Amigos Que en algún momento Estuvieron en Cuba O estudiaron en Cuba O que tienen una relación Muy cercana con Cuba Que van todos los años Y nos ayudan ya un poco Con el tema de la producción Pero las presentaciones Son Como dice Son muy lindas La verdad que se encuentran Una conexión rápida Sentimos que nos presta Mucha atención A lo que hacemos No sé si por el hecho De ser cubano O porque Hay otros Grandes cantores También que han abierto El camino Como Silvio Rodríguez O Pablo Milanés O algo así ¿No? Santiago Y como Santiago Sí que estuvo también Mucho tiempo por acá Trabajando Haciendo cosas Viviendo incluso Entonces se logra Se logra una afinidad rápida Con el público Y nos presta mucha atención Cosa que a veces Nos da un poco de miedo Pero suele ser Hermoso Es muy lindo también Igual esta es la primera vez Que hacemos algo Que hasta Bueno es la primera vez No lo habíamos hecho Y es que Por lo general Nosotros somos 12 cantautores O 14 en general Y lo que hacemos Por lo general Es como Agarrar la guitarra Cantar nuestras canciones Y el resto Acompaña en voces Esta vez Nos estamos acompañando Nosotros también Con instrumentos O sea que Yo estoy cantando Una canción que es mía Y él coge el bajo Él coge la percusión Y él también Y nos vamos rotando Los instrumentos Y eso ha hecho que Por lo menos Sea un poquito más divertido Para nosotros esta vez Así que Ya el hecho De que nosotros Nos estemos divirtiendo Un poco más Significa que los demás También Se divierten ¿Y cómo pueden describir Al público argentino? El público argentino Es un público Muy ávido De la canción Probadoresca Al menos el público Que hemos enfrentado Ávido de la canción Probadoresca Muy conocedor Y creo que exigente Incluso O sea Yo creo que Si Si el público Y no creo que suene raro Que lo diga Si el público Está ahí Y hace silencio Y escucha Y se mete En la química Del concierto Es porque es un público Que conoce La canción de autor En un país Que tiene una tradición Lindísima Y muy Muy grande Con un espectro Muy amplio Digo De consumo De esa música La conoce Y disfruta Lo que hacemos Pero a la vez Ese silencio Que hace el público Esa manera En que el público Se mete en el concierto Exige de uno También La concentración Y la mejor ejecución De cada una De las canciones Si en realidad La primera vez Que nosotros Venimos aquí Eso fue una cosa Que nos Nos impactó un poco Nosotros venimos En Mejunja Como estábamos contando Antes Que es un lugar Que es todo lo contrario O sea Uno empieza a cantar Y la huía Se desborda Por todas partes Está cantando Y la gente Está bailando Está gritando Uno que está haciendo Coro por allá Y de pronto Venir acá Y ver como el público Está todo así Calladito Escuchando A nosotros Nos parecía En un principio Que no sabíamos Si les gustaba o no Si les estaba llegando Como que Era un poco raro aquello Hasta que ya pronto Recatán Acaba el tema Y escucha los aplausos Y dice Ah no, no, no Pero sí, sí Estaban escuchando Parece que les gusta Hay veces que hacemos Cambio de formato Incluso Porque uno tiene Una cosa preparada Como Va preparándolo En el contexto Que está en Cuba Prepara más o menos Un show De un repertorio De canciones Cuando llegas aquí Te prestan Esa atención Y tú dices Bueno, podemos cantar Otras canciones Porque si la gente Hace silencio Y nos escucha Dejemos un poco esto Y cada uno Se mete en su Película más íntima Y puede cantar canciones Que incluso Hace años que no canta Yo estoy cantando aquí Canciones que hace No sé Diez años No cantaba Creo que Que la gente Lo disfruta En Cuba Lo disfrutan también A su manera Pero por ejemplo Uno de los De los ejemplos De esto que está diciendo Karel Cuando nosotros Llegamos Iniciamos Esta gira En Córdoba Precisamente Y fuimos invitados Por una banda Argentina Una banda De Córdoba Se llama Calle Vapor Y hacen música Bailable cubana Nos pasó una cosa Pensamos Bueno Acabamos de venir De un concierto En CPC En un teatro En un teatro Donde elegimos Un repertorio Que nos pareció Propio para ese teatro Pero luego Somos invitados Por ellos A tocar En un lugar Donde lo que se hace Es música bailable Y la gente Va a bailar Y a divertirse De esa manera No va a escuchar Un concierto Ellos estaban tocando Y el público Estaba bailando Y cuando nos presentan Y vamos a tocar El público Dejó de bailar Y se pararon Simplemente escuchando Nosotros decíamos Bueno hasta ahora Había una banda Argentina Haciendo música Bailable cubana Y estaban bailando Y llegamos nosotros Y dejaron de bailar ¿Qué pasa? Y nada Es que pararon Simplemente para escuchar Quizás por la novedad Que les resultó Que un grupo cubano Hay dos lecturas para eso Puede ser que Hayamos estado tocando Muy mal Y vamos a bailar No porque después Lo que dice Michelle Cuando terminan entonces Los aplausos Y hay otras formas De demostrarte Las personas en calor Sí Te muestran mucho respeto La verdad Por lo que tú haces La verdad que Muy lindo ¿Y qué artistas Argentinos Siguen o son Influencia para ustedes? Uff Depende Cada uno tenemos Hacemos cosas distintas Yo y Michelle Venimos más De la onda de rock and roll Por supuesto que El rock argentino Nos marca un montón Yo mito lo que sea Charlie, Spinetta Cerati, Fito Toda esa generación Así Me parte la cabeza en dos Es lo que escucho Día a día Capaz que No sé Ya sé Yo también Tengan otra Otra influencia De otros lugares ¿No? Yo siempre Traba de no tener Preferencia Yo escucho todo Hay tantas cosas buenas Que las escucho todas Tengo miedo también De engancharme con uno Y después Que me salga demasiado Y ¿Cómo llegaron acá A Río Cuarto? Uff Eso es por amistades Que tenemos aquí Que no somos Nada Tenemos Tenemos Yo Yo no sé Si tú habías venido antes ¿No? A Río Cuarto Antes de la primera vez Michelle si había venido antes Que yo Bueno Michelle fue el primero Que a Río Guandose aquí Yo vine hace muchos años Por primera vez En el año 2011 Por ahí Ahora ha sido A través de Ana Carolina Sabino Una amiga Hermosa Que tenemos aquí En Río Cuarto De las mujeres más lindas Que conozco yo Aquí en esta tierra Y Que estuvo viviendo Un tiempo en Cuba Ya nos conocimos Luego a través De un amigo De Roli Que había estado aquí antes Vea que uno va abriendo El camino del otro Me puso un contrato Con Caro Caro me preparó Yo creo Mi primer circuito De trabajo serio Porque había venido a Argentina Pero no tenía ningún plan Serio de trabajo Así vino por primera vez Me encantó estar aquí Fuimos Hicimos una vueltita Por la sierra A varios lugares Luego conocí A esta maravillosa persona Que es Claudio Que trabajamos Hicimos Trabajamos en un audiovisual De uno de mis temas Y así se hizo Contante Que cada vez Que estuviera aquí en Argentina Tenía que venir A Río Cuarto Si o si Todavía la paso súper bien Me encanta venir aquí Y siempre uno va arrastrando a otro Por ejemplo Ahora ya sé Que es tu primera vez Aquí en Río Cuarto Que había estado en Argentina Pero no en Río Cuarto Ya Es como un camino Conoce gente Ya Tiene Viene como la casa Disponible Y así que Siempre se van sumando Un poco más gente Pero yo sí Hace como 10 años Por lo menos Ya que vine por primera vez Y he venido mucho Cada vez que vengo a Argentina Al menos 5 o 6 veces He estado aquí Creo que la palabra ahí Es la misma manera En la que llegamos A cada una de las ciudades Siempre Yo recuerdo Que la primera gira Que hicimos Como otro Cultivitio O sea Como colectivo No salimos De Buenos Aires Y luego Se van abriendo caminos Así de manera individual Pero eso va preparando También Luego la entrada De lo colectivo Y siempre ha sido A través de amigos A través de personas Que de buena onda Le ponen Al asunto Nos apoyan Y van Abriendo unos circuitos Dentro del país En esta ocasión Incluso por ejemplo Como banda Llegamos Hace El Domingo Hicimos un concierto En Villa Mercedes Al cual nunca Como colectivo Habíamos ido Un lugar maravilloso Y creo que eso Va abriendo también O sea Nuevas relaciones Para que surjan Nuevos espacios Y así De aquella gira Que por ejemplo Como colectivo Hicimos solo Dentro de Buenos Aires Luego hemos estado En Córdoba Río Cuarto Paraná Santa Fe Rosario Venado Tuerto En fin Una cantidad de ciudades Ahora mismo En esta gira Vamos a estar también En lugares que nunca Habíamos estado En la ciudad de Colón En Entre Ríos Vamos a estar en Rojas Vamos a estar en Lincoln Vamos a estar en lugares Que no Que antes A los cuales Antes no habíamos Bueno, seguimos Con los integrantes De la banda Cubana Trontitis Y bueno Les quería preguntar ¿Qué tipo de música Hacen? ¿Cómo la describirían? Somos cantautores La trova Generalmente no Generalmente no No es un género musical Como el bolero Como el son O como el rock Es una canción Que se puede apoyar En diversos géneros musicales En el que tú elijas Parte de una canción Y que puede apoyarse Puede ser más rock and roll Puede ser bolerística Puede ser Es un género canción Somos cantautores Nos gusta definirnos así Porque Porque no tiene definición Y entonces uno está más libre Y más abierto A hacer cualquier cosa Así que es eso Un trovador básicamente es eso Un trovador contemporáneo Existe la drova tradicional Que entonces si Se toca Es mucho más bolero Tiene que ver mucho más Con la música tradicional cubana Pero el cantautor de hoy Contemporáneo Lo que hace es eso Hace una canción Y la puede Bueno Buscarse un género Que le interese trabajar O puede trabajarlo Toda la vez Toma Tres Acción Bueno Ahora los chicos Les quieran hacer unas preguntas Yo les quería preguntar Cómo hacen para Mantener la unidad de la banda Si es que Por ahí Cada uno está Por distintos lugares del mundo Cómo hacen para mantener Esa unidad Bueno Para mí Paso un poquito Por el lugar Donde estamos Donde hace más de 20 años Que estamos defendiendo Este proyecto Que es El Mejunje El Mejunje Es el que En algún sentido Nos ha mantenido Digamos Yendo jueves Tras jueves Haciendo una obra Que entre nosotros No solo defendemos Sino que vamos creciendo juntos Y vamos haciendo Una obra Digamos Entre todos Más allá de que cada cual Cada uno de nosotros Tenga Digamos Un proyecto aparte Que tenga Él Su 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 Grupo Su grupo Cada cual Tiene un proyecto Todos los jueves Y eso es lo que nos hace Continuar Y lo que nos ha hecho Continuar Y lo que nos hará Continuar Imagino Durante muchísimos años Más Bueno Y el Mejunje Quiero repetir Algo que dije ahorita Porque capaz que salga mejor Precisamente por el respeto Que le tenemos A ese lugar Yo creo que El Mejunje Es el centro cultural En Cuba En el cual se hace Realidad Esa Hermosa frase Martiana Con todos Y para el bien De todos Porque Es Un espacio A la diversidad Como ninguno Es un lugar Donde tenemos Espacio Los probadores Pero tiene espacio El danzón El bolero El rock and roll El trabajo para niños El transformismo En fin Un espacio Un lugar Que está abierto Las 24 horas del día Para todos Y Eso creo que también Nos ha hecho Como decía Michelle Crecer a nosotros También Dentro de esa diversidad Y Nos ha permitido Ser diversos A nosotros También En cuanto a La composición Y a la obra Que defendemos Yo creo que La Probutivity Es precisamente Eso Un grupo De cantautores Que desde diferentes Influencias Y de diferentes Formas De defender La canción Cubana Se ha nucleado Para Llevar adelante Ese proyecto Y lo otro Que creo que No es menos cierto Es que En los tiempos Que corren Creo que La vida Y el hecho De vivir De hacer la canción No es fácil No solo en Cuba Sino En Ningún lugar del mundo Y Este noble empeño De hacerlo Creo Que nos ha dado Muchos más resultados Hacerlo como colectivo Que de manera individual Evidentemente Por la fuerza Que hemos logrado Como colectivo Para hacerlo Evidentemente ¿Alguna otra pregunta? Yo quería saber Si podían tocar Algún tema En vivo Ahí está El que no ha hablado Podría tocar Por ejemplo Un tema ¿Vas allá? Nosotros no tenemos saliva En la boca Y él la tiene Todas reunidas Para eso Con un aplauso Al menos canta El 6 de enero llegó Y lo mismo A Gaspar A Merchor que a Baltasar Todo niño le escribió Una viuda se embulló Y le mandó un papelito Oye A su mago favorito Que era Baltasar por cierto Y se olvidó hasta del muerto Cuando pidió el regalito Tu verás Tu verás La 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 возь En el papel me decía Baltasar no que te pido Ai Es que mande su marido Que esté Fuerte todavía Hace 10 años quería Hacerte esta petición 10 años largo que son Desde que se fue el difunto, ay, los mismos diez que no apuntó Me hubo una bola en mi cartón, me arrué Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le tocan Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le tocan Tú sabes que desde enero del año 47 No le doy al majarete una muerte en el caldero Y como mi compañero ya guardo la camioneta Aunque me digan coqueta, voy a sacarte del trino Porque hay tiempo que el molino, porque hay tiempo que el molino Y hace tiempo que el molino lo tengo sin manieta Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le tocan Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le tocan Tú me lo traes cuarento, aunque yo no estoy tan loca Ay, pero si alguno me toca, uy, me salgo del cascar Si me lo traes cuarento, no importa que sea bruto Que cante, que tenga luto, o que luzca bien o mal Porque yo tengo el central Porque yo tengo el central Porque yo tengo el central Que muere cualquier canunto, ya lo ven Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le tocan Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le tocan Lo que a su edad no le tocan Lo que a su edad no le tocan Anda pidiendo, pidiendo Lo que a su edad no le tocan Y es caíta, hambre con poca Lo que a su edad no le tocan Y es hambre, parece un poca Lo que a su edad no le tocan Anda pidiendo, pidiendo Lo que a su edad no le tocan Un beito de pelota Lo que a su edad no le tocan Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le tocan Ay, mi madre, esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir, lo que a su edad no le tocan Lo que a su edad no le tocan Fui, lo que a su edad no le tocan Esa es una parecima musicalitaria Tienes un poco de infante Es una parecima musicalidad No hay corazón de esperar, que te olvidar numeral No hay claritud como tú No hay arco iris, mi cielo, ni hay más dulce consuelo No hay mar tan azul como tú No hay frisos de alada, más todo el oro que se encuentra a mí Pintor a suerte, a suerte, a suerte, a suerte, a suerte, a suerte Me iluminan a más, que te olvidar Ayer venía el río del sur, su paz Yo solo puedo agarrarlo en ti Yo solo puedo agarrarlo en ti Me iluminan a más, que te olvidar Me iluminan a más, que te olvidar Me iluminan a más, que te olvidaré No hay mar, que te olvidaré No hay mar, que te olvidaré No hay mar! No hay mar... Me iluminan a más Luzas de vendangas, más todo el dolor trasero de aquí Brito las razas, estrellas de París, la ilumina más que vivirá Brito las razas Que nunca alcancen mis brazos, para treparte a la luna, mejor Mejor que arpeguien al mar que en cantos de amor, cantos de amor y cuna Mira como cuelga el mundo de tus fantasías, mira como cuelga el mundo de tus fantasías Y yo haciéndole de tonto, y yo haciéndole de tonto, para que te rías Bebe del labriego la bondad del sudor, mírale a la espalda donde guarda el dolor Bajo la sombra de alguna vira, róbate el beso de un aguajirá Y sigue el olor a monte, que el horizonte se tornará Poesía Mi buen de rubio, mi pillo, regala toda travesura A su madre con ternura, una flor de romerillo Sato, que muerde un tobillo Regresan las carcajadas, las cosquillas, las miradas El amor queda desnudo y corre entre nosotros mudo Dando sutiles a nunca más Ata, tus brazos al sol Y trinan, vuelan, trinan, como oro en tu voz Bajo la sombra de alguna vira, róbate el beso de un aguajirá Y sigue el olor a monte, que el horizonte se tornará Poesía Poesía ¡Gさlov� Egon 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 Pero si alguno me toca Uy, me salgo del cascar Si me lo traes sin cuento No importa que sea bruto Que cante, que tenga luto O que luzca bien o mal Porque yo tengo el central Porque yo tengo el central Porque yo tengo el central Que muere cualquier canunto Ya lo ven Ay, mi madre también Que se ha vuelto loca Tú sabes lo que pedir Lo que a su edad no le toca a María Ay, mi madre también